Música Miércoles 18 de abril del 2018 Luna nueva Andrés Iberón, Eleuterio, Perfecto, Galdino, Francisco Solano, Antusa, Elpidio Y un día como hoy Zimbabue se independizó del Reino Unido United Kingdom Hoy es día del locutor Propicio es el día para felicitar al señor Carlos Alonso Y Abreu Locutor, profesional y periodista Y no es al revés Multitares Él se siente mejor siendo locutor Porque fue primero, él fue el primero locutor que periodiza Pero para mí es mejor periodista que locutor Como que usted dice doctor, ¿cómo es posible que una gente que escribe también viva de hablar? ¿Verdad? Seguro Hay que ejercitar eso Es un problema tuyo Bien señores Un día como hoy nacieron Carmelina Romano de Wiki Contadora pública Paola Félix Teresa Encarnación Poché Raymond Ortiz Eleuterio Peralta La doctora Grisel Cunhart Neumóloga Ileana Pérez Polanco Estudiante Yendi María Vázquez de Jesús Crispín Bocio Méndez Agricultor Eleuterio Perdomo Paredes Y un día como hoy Nació Nada más y nada menos Que El señor Esmerito Antonio Salcedo Y Gavilán 14 años Alcalde De La capital más antigua de América Productor de televisión Humorista Dirigente del PLD Y Participó en dos elecciones para ese cargo Ganó la segunda Bien Tenemos aquí Un día 18 de abril Cuando Tenemos que comentarles Que Montegrande Ya es una realidad Hoy Olgo Fernández Director Del INDIRI Desde el 2012 Cinco años y pico Y subdirector Durante la gestión De Frank Rodríguez Son los que han vivido el proceso De estudio Y decisión de la construcción De un De una presa Que va A producir Un beneficio A 700 mil Tareas En el sur Cambiará totalmente La agricultura En las provincias De Barahona Bauruco Independencia Y pedernales Lo que se llama El sur Largo Ayer se habló De El famoso Atraco De los 36 millones Si Tú sabes que Cuando yo oigo Atraco No puedo evitar Recordar Dos Formas de Atraco Que se hicieron Muy popular En una época ¿Cuál? Unos Que se hicieron A nombre De las revoluciones En los 12 años De Balaguer Y un famoso Que se hizo En Puerto Rico Unos dominicanos Hacían atracos Para Mantener El Partido También se hizo Un famoso Atraco En Una agencia Que alquilaba Carros En la Menina Independencia Nelly Rencar Unos Revolucionarios Universitarios Planearon Ese robo Hay también Otros En que Se implicaron Profesionales Del movimiento Popular Dominicano Se decía Colaboradores ¿Sí? Doctor Y La otra modalidad Es Los atracos Que regularmente Nuestra Pundonorosa Policía Nacional Realizaba En combinación Con delincuentes Para obtener Fondo Usted puede estar Seguro Seguro Que de esos 36 millones No se van a Recuperar Más de 10 Ya encontraron 5 doctor Pero no se van a Pero me llama Mucho la atención Del título De esa información Que dice Que Ahora nadie Vio nada Es decir Que nadie Vio nada Relacionado Con el robo Eso es lo que Parece que Venía alguien Diciendo Toma Tú no viste Nada Toma Tú no viste Nada Eso es lo que Parece Figuero Agosto Hice una escapada Ahí en la Roberto Pastoriza Salió de La esquina de Texas Por la callecita Y cogió La Roberto Pastoriza Cogió una Pila de billetes Hizo exactamente Lo que tú Estás escribiendo Se metió Por un callejón Toma Tú no has visto Nada Toma Toma Mire Cuando uno Como reportero Iba A un sitio Donde había anunciada Huelga En el gobierno De Leonel En el gobierno De Leonel Doctor Lo esperaban Uno en la entrada Del barrio Uno agarraba el micrófono Y empezaba a preguntar A la gente Decían Ay mi hijo Ya fulano Estuvo por aquí Anoche Aquí no va a haber Huelga Ya Ya Luis Estuvo por aquí Anoche Ya Aquí no va a haber Huelga Así lo decían Tranquilamente Luis Estuvo por aquí La paz El hombre Que repartía Los cuartos Yo veía Una vez Que tuve la oportunidad De ver Una caja De esa De esas cajas De ron Vieja Llena de cheques Esperando que un ministro Estampara su firma En esos cheques Para que Luis Lo recogiera Y le digo Un secretario Secretario del ministro Que era muy Muy ocurrente Y si tuve eso Eso va a dar problema Porque eso es el dinero De la paz De la paz Laboral Lo que tuve ella La paz laboral Pagar o matar Doctor Pero espérense No me cierras el capítulo Entonces Aquí había gente Que quería Luchar contra los Que se robaban El dinero del pueblo Y para hacerlos Se robaban el dinero De las instituciones Ellos tenían Varios Primero El cuerpo del delito Ellos O se lo quedaban Con ello entero O Le daban a alguien Una cosita Para que se vaya Por ejemplo Tu sabes lo que pasa Con este Hay un cómplice Que le dan Uno o dos millones De pesos Y le dicen Vete No aparezca Porque entonces Después le dicen Ese se llevó Los 36 Pero espérense Lo estamos yendo Por donde no Ese uno Ese uno Otro Otro Si pero es la policía La policía Si Otro es Eh Vayan y hagan su trabajo Los mandaban Las bandas Ellos son los jefes Ok Pero lo que yo digo es Esos izquierdistas Que armaban un robo Para sustentar su movimiento Ahora es otra cosa No ¿Cómo es posible Que se quiera Sustentar un partido O un movimiento Que está en contra De los ladrones Que se quiera mantener Robado? No, no, no Espérate Porque ya hablamos De la policía Sí Te dije dos modalidades La primera modalidad La primera modalidad Es Que todo el mundo sabe Y es lo que estábamos hablando El domingo De que la política Es dinero Y siempre ha sido dinero Pero La política En un momento No recibía dinero De la oligarquía Criolla Y el imperialismo Yanqui Y tampoco tenía acuerdos Con los países Socialistas Que ayudaban Entonces tenían que buscarse Sus propios medios El mejor ejemplo Fue la FARC La FARC Se metió A gobernar Una zona Y a veces También Dicen Que tenían Algún tipo De acuerdo Con el narcotráfico Entonces Aquí Dicen Si es en nombre De la revolución Los medios ¿Cómo es? Que si yo Que justifican Los medios El fin Justifica los medios Entonces Atracar a un rico A un banco O a una persona Para mantener Un movimiento noble Estaría justificado Sí Mire Tengo un amigo Trabajé con un colombiano Una vez Que él me dijo Que estando de luna de miel En un autobús En una zona rural De Colombia Las FARC Entraron al autobús Tomaron Y dicen Estamos cobrando impuestos Para la guerra Y les quitaron Sus anillos de boda O sea Eso fue Así Así Bajo el mismo pretexto Que trabajaban esa gente Que yo estaba diciéndole Pero que es paradójico El asunto Queremos acabar Con los gobiernos ladrones Pero lo vamos Para mantenernos Tenemos que robar Bien Señores Hay una resolución Del Instituto Dominicano De Telecomunicación Indotel Que solamente vi el título Y vi la palabra Vi una palabrita por ahí Que hablaba de De una empresa Y Yo entiendo Que esa resolución Que tiene que ver Con las denuncias Del uso de frecuencia Por parte de un sector De las telecomunicaciones Viene a Tiene que ver Con eso Lo digo Porque no he visto El 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 comunicado Y Entiendo Que ese comunicado Tiene que ser explicado Porque veo Porque veo las palabras Viva Y trilogy Lo que quiere decir Que tiene que ver Con el prócer Juan Ramón Gómez Díaz Entonces hay que ver Si lo perjudica O lo apoya ¿Qué tiene que ver Con eso? Entonces ¿Qué es su opinión? La iglesia católica A raíz de las críticas Del Tersemón De las siete palabras El obispo El arzobispo De Santo Domingo Aunque La iglesia Es dirigida Por la conferencia Del episcopado Tradicionalmente El El Arzobispo De Santo Domingo Aunque no ser presidente De la conferencia En la mente De nosotros Los que vivimos aquí Es el Obispo De la capital Por lo menos Del distrito Nacional Arzobispo De Santo Domingo Con asiento En la catedral Primada de América Es El obispo De mayor Relevancia Y el tuvo que aclarar Que El sermón Estuvo apoyado Por la iglesia Y lo decimos Porque al otro día Del sermón Aquí se dijo Que el sermón Estaba siendo Leído Por los siete Sacerdotes Que leyeron Las últimas Siete palabras Que dijo Jesús Antes de morir Esas Palabras Fueron escritas Y vistas Vistas Por la iglesia Porque de cierta época Aquí Después que salieron Los dominicos Que eran los Los reyes De la palabra Hubo una época En que Se hacían Algunas críticas Individuales La iglesia Entonces ordenó El asunto Que cada sacerdote Escriba Su sermón Y que se lo Deje ver Al obispo Y hoy Confirma Osoria Esa Versión Se está Hablando De El porcentaje En que han Aumentado Los precios En Venezuela Después de la Llegada Del chavismo Creo que 1800% Han subido Los precios Yo le quiero Dar un consejo Al gobierno Venezolano Si República Dominicana Quiere ayudar Venezuela Aquí tenemos Una persona Que no solamente Es especialista En estabilizar Un país Estabilizar Una economía Macro Y micro Económica A pesar de que Él no maneja La parte Impositiva Es decir Que bailar En un solo Pie Es muy difícil Y el Banco Central En todas partes Hay un ministro De economía Que dirige Las dos cosas Dice mira Pongan impuesto Aquí Gasten más Allí Para poder Mantener la economía Él solamente Maneja El crecimiento Y maneja La estabilidad Cambiaria Pero tiene Otra condición Que es Por lo que Puede servirle A Venezuela En caso De que el gobierno Decida Que Héctor Valdés Asesore Al Chavino Es experto En revertir Situaciones Caóticas Lo hizo Cuando Al presidente Mejía Se le fue La lisa Como dice El campesino Dominicano Quiso 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 Llevar La prima Al 25 Por 1 Y terminó Al 55 Por 1 Porque no pudo Controlar Los factores Valdés Revirtió En un mes De 50 A 28 En un mes Así es Que yo creo Que podemos Darle un servicio A nuestros amigos Venezolanos Que en un momento Dado Nos ayudaron Con el petróleo Hay una situación Que puedo hablarla Con Carlos Porque es la época En que Carlos Ha ejercido Su periodismo Y ha sido Comunicador Que no es que Se lo propuso Es que coincide Con Esta fecha El partido De la liberación Dominicana Se creó En el 73 1973 En el 74 Creo que el PLD Fue a sus primeras elecciones Teniendo Aproximadamente Unos 17 mil votos Creo No estoy seguro Después tuvo En el 80 En el 74 En el 78 Cuando gana El PRD El PLD Saca Alrededor De 70 U 80 mil votos En el 86 Cuando gana Jorge Blanco El PLD Se mete En 300 Y pico En mil votos Y en el 90 Se dice Se dice Que ganó Las elecciones ¿De qué estoy Hablando? De que si usted Coge Ese PLD Va a encontrar Una vieja Guardia Que Bosch Se eligió Se lo llevó Del PRD Que se fueron Con él Otros Eran algunos Dirigentes De izquierda Como el caso De Norges Botello Y un sector Pero realmente El partido Comienza A nutrirse A fortalecerse A crear Los comités De base A crear Los intermedios A organizarse Más o menos Ya en el 78 Pues yo quiero decir Que El presidente Vivo El presidente Vivo Que más Años Ha estado En el poder Se llama Leonel Fernández Reina Ha gobernado Durante 12 años Solamente Hay dos personas Que aunque no fueron electos Han gobernado No sé si más o menos Pero no fueron electos Que fue Que son Rafael Bello Andino Que era la mano derecha De Balaguer Y Juan Ramón Gómez Díaz Que era socio De Rafael Bello Andino En sus andanzas Presidenciales Es una broma Pero Leonel Fernández Estuvo Tres veces En el poder Pero desde el Setenta Y cuatro Él y Danilo Medina Han estado Y le voy a dar Unos datos Miren Cuarenta años Tienen Aproximadamente En el partido De la liberación Dominicana No han militado En otro partido Después que entraron Es decir No han dado brinco Ni se salieron Ni nada de eso Tienen Treinta y cinco años En organismo De dirección Del partido Han vivido Doce campañas Presidenciales Doce campañas Presidenciales Tres Congresionales Te acuerdo Cuando se hacían Cada dos años Han ganado Cinco presidencias De la república Entre los dos Y han estado Veinte años O van a estar Veinte años En el palacio Es decir Que no se está tratando De unos improvisadores Y unos inventos Son gente Que ya tienen Muchos Ellos son viejos Robles de la política Tienen buena época Para retirarse Entonces Yo no me explico Si Lionel es El autor De la teoría De que todavía En República Dominicana El que es presidente De la república Es jefe De su partido Y jefe Del gobierno ¿Por qué Él todavía Pone en duda El tema De quién Va a ganar Las Abiertas O cerradas O sea ¿Usted considera Que ese bagaje Político De experiencia Podría ser El mejor aval Para él Estar convencido De que Para él Presentarlo Como oye Yo soy el que Puedo ganar Esto sea Abierto o cerrado Oye Si él fue el autor Porque tiene la experiencia ¿Cómo es posible Que no la aplique En el caso De él Mira Con primarias Abiertas O cerradas Gana Danilo Seguro Mientras sea Danilo El presidente Si hubiera sido Leónel Gana Leónel Con Hernani O con Feli Bautista ¿De qué yo estoy Hablando? Cuando el presidente Mejía Quiso Relegirse Sustituyó a Machacho En San Francisco De Macorí Por Hernani Y Hernani Hizo un trabajo Allá adentro Que se produjo La modificación Del 2002 Con 29 senadores Que ganó el PRD Y ahora Lo que dice Danilo Entonces ¿Por qué Leónel Se pone A discutir Una cosa Que él sabe Cuál van a ser Los resultados Sobre todo En un PLD Que Cada día Funciona más Con recursos Del Estado Cada día Funciona más Con recursos Tú sabes Quién es el único Que está consciente De esa situación Y que Ayer dijo Yo voy a ser presidente Hipólito Mejía Porque se conoce El poder Del poder Ahora Si ellos quieren Seguir Teorizando Y fuñando La paciencia Que pierdan Su tiempo Si quieren ganar Se ponen de acuerdo Si no Aquí nada más Hay tres personas Tres grupos Que pueden obtener El poder Si ellos se dividen Uno Luis Hipólito Y Por ahí dicen Ayer dijo José Israel Que Trujillo Trujillo No va a ser Candidato Porque el PLD No le va a aceptar La candidatura Pero el partido Que lleve A Trujillo Va a ganar Va a tener Va a tener Una buena participación Una gran cantidad De legisladores Pero si por llevar A Karim Sacaron regidores Que no esperaban tener Imagínese Ya por llevar A Trujillo Le puede ir mucho mejor Ah porque fue el PDI Que llevó a Karim Si pero fue Karim Que lo sacó No fue el PDI Si pero Y ahora mismo No es el PDI El PDI Es el instrumento ¿Cómo se llama? Electoral Pero olvídate Que Karim Ayer Y hoy Trujillo Le van a dar Mucho ¿Qué? No eso mismo ¿Trujillo? Por ahí Sí Mire entonces usted dice Que Leonel debería Desistir entonces Decir bueno Si aquí siempre El que gana La candidatura El que está mandando Entonces ya No la palabra De desistir Quítale Yo no doy consejo Yo lo que digo Es que como es posible Que dos personas Que tengan Toda la vida juntos Y se conozca El que mejor Conoce a Leonel Es Danilo Y el que mejor Conoce a Danilo Es Leonel Y todas las reacciones Ellos las conocen Nosotros tuvimos Oportunidad De escuchar Que Danilo Dijo En frente de un grupo Déjenme ya Tranquilo Con el tema De sustituir Gente de Leonel Que la mayoría De la gente De Leonel La puse yo Cuando era Ministro De la presidencia Queríamos decir eso Quiero saludar Un trabajo Muy bonito Que tiene el periódico Que Danilo Ha gobernado Más que Leonel Tiene el periódico El listín Sobre Un amigo Que junto Con otro amigo Que ya Se retiró Hace la historia De una empresa De las más Interesante Que es Radio Centro Isaac Rudman Ayer Asistió Al almuerzo Del listín Y Hizo la historia De Radio Centro Y su historia De que Uno de los principales Coleccionistas De obras de arte De sellos De correo Y de monedas Es el mayor Que hay aquí En el país Es Isaac Rudman Además De que Anuncia Que la empresa Se va a extender A Centroamérica Que quiero saber Cómo Porque ellos No son fabricantes Ellos son Distribuidores Es nuestro Más viejo Anunciante Radio Centro A Centroamérica